Hoy quiero desearles un muy feliz día a las mujeres chilenas y agradecerles por desempeñar las labores diarias porque el hecho de ser mujeres no implica que no podamos desarrollar profesiones como la mía y otras muy importantes como el hecho de ser madre, pacientes que atiendo todos los días y que muestran que eso es una labor muy importante para nuestra comunidad y para las personas que nos rodean. Feliz día, espero que lo pasen muy bien y que nunca olviden que las mujeres somos las que sacamos adelante este país y así tenemos que hacerlo también con la comuna. Les deseo lo mejor y que sigan adelante con alta fuerza como siempre, como son las mujeres de Maipú, muy luchadoras, muy trabajadoras. En este 8 de marzo les quería desear un feliz día a todas las mujeres de la comuna que tenemos gran labor a nivel nacional y social. Muchas felicidades. Quiero darle un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todas las mujeres en su día y para todos los días, las mujeres luchadoras, las que trabajan desde el día, en la noche, quiero darle un fuerte abrazo. Yo lo que más les deseo, no tan solo a las de Maipú, pero en especial a ellas, que sean unas mujeres valientes, que se den a respetar, que se den a querer de sus maridos, de sus hijos, que vivan las mujeres siempre pendientes de salir adelante, de forzarse, un camino que las lleve al éxito. Quiero brindar un saludo muy especial en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde celebramos y conmemoramos a la misma vez. Conmemoramos la gesta histórica de un grupo de mujeres que luchó por conquistar sus derechos laborales, pero también es una buena instancia para reconocer la labor de la mujer en el mundo, pero particularmente en nuestra comuna. Reconocer el rol de madre, el rol de amiga, el rol de esposa y también relevar el rol de doña de casa, aquellas múltiples profesiones que cumple la mujer en la casa. Ese rol de enfermera, de abogada, de ingeniera, de doctora, de consejera, de psicóloga, etc. Tantos roles que cumple la mujer en la casa y por eso en este día tan especial les brindamos un saludo desde Maipú, desde la municipalidad, con nuestro consejo municipal, para todas las mujeres de Maipú. Un abrazo, un beso y muchas felicidades en este día y que las atiendan muy bien y que este día sea realmente especial, no solo para ustedes, sino que también para todas las mujeres de su familia, de su barrio, de su villa, de nuestra comuna. Muchas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias!